hola hola amigos de youtube como están espero que estén excelentemente bueno aquí les vengo a mostrar una tvs 100 solo moto de trabajo solo moto de trabajo creo que todo es muy económica yo ya tuve la 2013 ahora me pase a esta que es 2022 vamos a ver qué es lo que tanto trae bueno podemos ver que esto ya es euro 3 sigue siendo el mismo motor sigue siendo el motor que siempre la misma mecánica freno de disco los dos tambores esto es una ayuda que tiene la activación del del acombinador de gasolina esto tiene aquí como pueden ver ya lo voy a aprender como pueden ver aquí está el sistema eco y que está encendido pues a pesar de todo pues que la moto siempre es económica pues ahora le colocaron euro 3 y ahora es aún más económica qué más tiene con respecto al a la versión vieja ah pues los direccionales que ya no ven en tapa amarilla sino tapa transparente como les dije ahora viene euro 3 viene con el sistema economizador de gasolina aparte que la moto es muy muy de consumo muy bajito y que este color como gris piedra es muy bonito acaba colocarle yo la parrilla y el costo para el celular aquí toca como hace lo mejor con una con una barra con la barra que va a colocar aquí ya amigos qué tal le parece la moto en sus comentarios voy a ver cómo se siente la moto no la he cogido ahora me imagino que se siente lo mismo que la otra la economía de gasolina ahora que están atacadas la gasolina aquí en colombia pues me imagino que debe ser mejor y nada esta moto va adquirida aquí en motos y motos la 44 que queda aquí en autopista con 44 atendido con su dueño steven cualquier cosa aquí puede encontrar motos de segunda motos también cero kilómetros si quieren también recibos motos para que por parte de pago de sus motos que quiera sacar de acá ok muchas gracias muchachos espero que le den like y que comenten el vídeo y aparte también este esta moto tiene una versión tiene usb ya incorporado digamos que el usb hay que revisar lo que está oxidado pero pues bueno eso es un plus que llegó ahora vamos a ver que tal funciona así es que funciona porque tiene un poco de agua pero vamos a ver si funciona ok